Hoy vamos a pegar un honronazo en Cocinado con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense. El día de hoy les tengo un recetón de esos que miren, inspiran a cualquiera. Vamos a hacer un arroz con mixtos de mariscos y además le vamos a poner ese toque cuaresmal maravilloso y de Semana Santa, que es el jocote. Así que ya entramos en acción. Voy a encender aquí. Encendí la que no era. Ahí. Y vamos a poner en una ollita un poco de aceite. Miren qué cosa más rica. Poco, poco, poco. Y ahí mismo vamos a aprovechar para... Miren, yo siempre les recomiendo en el caso de las ollas de teflón, aún y siendo de teflón, que no pegan, que esto, que el otro, hacer que la grasa se vaya por todos los lados. Para garantizar los dorados, los tostados y demás. Entonces, cebollita picada. Miren qué rico. Ah, delicioso. Me encanta. ¿Qué les parece si mientras vamos trabajando la cebollita, nos vamos a la lista de ingredientes para que ustedes sepan qué necesitamos para esta receta de el arroz con mixtos de marisco? A ver, muchachos. Y dice que necesitamos un poco de aceite, una cebolla picada, una taza, que es media libra de arroz, una y media taza de agua, sal, un poco de achiote, ocho hojas teculán tropicado, una taza de chiltoma picada, una libra de mixto de mariscada, una taza de chícharos, media zanahoria en cuadritos, ocho jocote cuaturco o verde dulce, según usted tenga, o el que tenga, y le vaya bien a la receta. Una onza de mantequilla, que es opcional, y pimienta y sal, para que esto salga de película como Dios manda y debe ser. Vean. Aquí vamos. La cebolla, ya saben, tiene que ponerse traslúcida, para que nosotros podamos seguir con el paso que debemos ya aplicar, ¿verdad? Esto es la media libra de arroz, que es una taza, en medidas, ¿verdad? Es una taza. Ya está lavado y escurrido. Y expulgadito antes, pues, como dicen las abuelas, ya saben ustedes que las abuelas, miren eso que expulgue todo, vamos, revise, revise. Es sacarle, ¿verdad? Toda suciedad, todo lo que no deba estar. Vaya a expulgar los frijoles, vaya a expulgar el arroz, vaya. ¿No le decían así las abuelas a ustedes, muchachos? Sí, ¿verdad? Sí. Vean qué bonita la cebolla, me encanta. Ya va queriendo. Esta receta es bastante rápida, divertida, versátil y sobre todo cargadita de muchos nutrientes porque traen en juego una serie de vegetales que le aportan no solo color, sino también aroma y sabor. Así que por eso se vuelve maravillosa. Miren cómo está la cebolla. Oye, a ver, muchachos, si me hacen un close-up a esto para que se vea cómo está la cebollita. Vean qué bonito. Vamos a agregar el arroz, ya lavado y escurrido. Vamos a darle una ligera tostada. Miren. Qué cosa más rica. Yo estoy haciendo poca cantidad, pero si usted quiere hacer el doble de esto, igual. Los ingredientes, el doble. Si yo hago media libra de arroz, te voy a hacer una. Si pongo taza y media de agua, te pone tres o tres y media según el tipo de arroz que esté usando. Eso es otra cosa. Según el arroz que uno utiliza, puede variar un poco la cantidad de agua a aplicarse. Miren qué rápido que va. Yo ya tenía como unos 20, 25 minutos que había lavado y escurrido el arroz. Por tanto, estaba más oreadito que de costumbre. Eso hace que se tueste de forma más ligera. ¿Verdad? ¿Se siente el aroma, muchachos? Sí. ¿Se siente? Sí. Ah, bueno. Vean, entonces. ¿Cuánto me queda, control, para el corte? Un minuto. Estamos bien. Ya el arroz se ve ligeramente tostado. Voy a aprovechar para agregarle el agua. Como esta ya me es alta, la voy a bajar un poquito a que quede a fuego medio para que no se me reseque el agua tan pronto y me quede súper duro el arroz, ¿verdad? De todas formas, como hacen las abuelas, si el arroz se resiste un poco a la cantidad de agua que normalmente ponemos, una pringadita, dicen las abuelas, con un poquito, ya saben. Ahí lo vamos a hacer si es necesario, no pasa nada. Vámonos a un corte comercial y ya vuelvo. Yo siempre feliz y contenta, ya lo saben. Oiganme que le voy a poner un puntito de sal ya. Está apenas con líquido el arroz, así que... Vamos a esperar un minutito más. Mientras tanto, vamos a ir preparando los jocotes. Ya los tengo lavados, miren. Son jocotes verdedulces, pero están... ¡Chiquitos! Nosotros somos hermosotes. Porque, este... No he conseguido los grandes ahorita, pero bueno. Entonces hay que quitarle el pedúnculo, que es la parte que sostiene el jocote de la rama, ¿verdad? El pedúnculo. No se lo dejen porque es desagradable cuando alguien va a degustar el platillo, que le salgan estas cosas. Ya. No es conveniente. Así que hay que quitarlo siempre. Si va a ser kusnaka, si va a ser lo que vaya a hacer, tiene que quitárselo siempre. Miren. Están bien lavaditos, bien limpios. Como debe ser. Miren, transformé la tapa en una panita. Tengo ocho jocotitos aquí. Porque como estoy haciendo solo media libra de arroz, no necesito mucho jocote. Ahora sí, ya esto debe estar secando. Más o menos. Entonces. Vean. En este momento vamos a aprovechar para incorporar... ...los mariscos luego. Vamos a poner vegetales. Por ejemplo, zanahoria. Ya picadita. Vamos a poner también... ...los chícharos. Para que vayan agarrando ya cierto grado de cocción. Y... Fíjense bien. Se trabaja con los ingredientes que necesitan un poquito más de tiempo en la cocina. Entonces los dejamos ahí un ratito. Nada más. Y mientras tanto les explico lo siguiente. Esta es la mariscada que yo tengo. Hace unos programas atrás hicimos una sopa con un mixo de mariscos que fue genial. Quedó deliciosísima. Eso mismo vamos a utilizar el día de hoy para preparar este arrocito. Miren, esta bolsa de mariscada, este es un consejo que les doy. Vienen en dos libras. Entonces usted puede perfectamente preparar la sopita un día y al día siguiente... ...hace el arrocito o viceversa. ¿Verdad? Y de esa manera ahorra, disfruta de propuestas diferentes y fácil todo. Bueno, ya va que quiere ese arrocito. Aquí tengo chiltoma. Chiltoma. A mí me encanta siempre combinar los colores. Entonces tengo chiltoma roja, chiltoma verde. Para que lo tomen en cuenta. Pero si solo tienen verde, póngale solo verde. Si solo amarilla, solo amarilla. Si solo roja, solo roja. No se esté quebrando la cabeza por eso. Al final, lo importante es degustar esta receta. Voy a agregar ya la chiltoma. Y ahora sí voy a mezclar un poquito, vean. Si no hacemos los golpecitos, me cocina ni acá. ¿Verdad, muchachos? Si no estamos sonando la cuchara. Si no estamos pegando los trastecitos. En fin. Miren, miren cómo va agarrando ya color el arroz. Solo aquí ya tenemos una maravilla. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a aportarle un poquito de color al arroz con achiote. Miren, lo ando aquí porque así se me derrama. Usted sabe lo que es el achiote. Por todos lados. Libre, me Dios. Entonces, lo ando así bien protegido. Para no hacer chanchadales. Un poco nada más, solo para darle color al achiote. No necesitamos más que eso. Y lo que hacemos es mezclar esto. Solo para darle un toquecito medio rojito, medio naranja. Porque yo no quiero usar ketchup. ¿Verdad? No quiero usar esa salsa que viene ya envasada. Quiero el sabor más a pueblo. Y aquí, miren qué rico. Me encanta. Tiene un aroma maravilloso. Aroma amar. Ya lo tengo. Esto tiene que estar siempre en congelación mientras usted no lo utilice. Cuando lo vaya a utilizar, la noche anterior lo puede pasar a la parte de abajo de la refrigeradora. Y lo deja que gradualmente vaya descongelando. Esa es la forma correcta de descongelar los alimentos. Para que no nos enredemos. ¿Oyeron? Es así de fácil. Y tengo mantequilla. Esa la voy a poner después. Déjenme tapar esto que si no esto se me hace un solo relajo. Ahora sí. A ese arrocito le quiero poner un toque maravilloso. Miren. Perejil. Ah, qué lindo. Ahí va a estar dando sabor y demás. Solo lo dejo ahí encimita que se esparza bien. Mientras tanto, vean. Váyanse a un corte comercial y ya vuelvo. ¡Ah, qué rico! Naranjagria. Vean cómo va el arrocito. Esto lo vamos trabajando gradualmente, como les dije. Es momento de incorporar los mariscos. Miren. Con todos sus juguitos. Y además, voy a ponerle un toquecito de jugo naranja aire. Y le vamos a poner mantequilla. Miren. Qué rico. Una onza. No se la quiere poner. No se la ponga. Si está a dieta, si dice, no, la tengo prohibida. O sea, la ponga. Lógicamente, la mantequilla le aporta mucho sabor. Pero, se los dejo opcional. Y ahora sí, no calienta, no. Voy a remover para ir incorporando la mantequilla. Con el calor, ella se va a ir fundiendo. Se va a ir derritiendo. Miren. Tatuani este arrocito, muchachos. Tatuani. Y aquí, voy a ponerle también los jocotitos. Pero encima, para que el calor que se va a generar cuando yo lo tape, haga que se vaya ativiando, como dicen las abuelas, el jocote. Que vaya entrando la temperatura, que no se me abra, pero que por dentro esté bien blandito, calientito, rico. Me encanta. Bueno, ahora que les cuento sobre esta receta. Hay formas de hacerla. Por ejemplo, si usted quisiera hacer un arroz con pescado. El arroz con pescado es nada más poner a cocer el pescado. Sea que use parco, que use meros, que use, ¿qué otros muchachos? Tilapia, que use, ya me fueron todos los nombres. ¿Todos los nombres qué? Menos el macarela. Porque amarga un poquito. Pero igual si lo quiere usar, pues ya es cosa de gusto. Entonces, lo pone a cocer en agua. Y una vez que hierve unos minutos, acuérdense que el pescado se cocina balazo. Lo saca y lo dejan refrescar un poco. Mientras, ese caldito que preparan, lo utilizan para el arroz. Para que el arroz quede todavía más sabroso. Yo utilicé agua, ahorita pude haber utilizado un caldo de pescado si hubiera querido. Pero igual, como yo sé que los mariscos le van a aportar mucho sabor, no me preocupo mucho. Pero en este caso, digamos, cuando hace un arroz con pescado, sí le recomiendo mucho cocer antes el pescado. Y luego desmenuzarlo o trocearlo, según usted prefiera. Y primero preparar todo el arroz. Y hasta que el arroz ya dio punto, le mezcle el pescado bien. Y ya tiene listo su arrocito con pescado. Es muy diferente en cuanto a cómo se debe trabajar. Entonces, vean, voy a hacer lo que hacen las abuelas. ¿Qué hacen las abuelas? Probar. Óigame que está. Está de que yo quiero. Sí le falta una nadita de agua. Nadita. Entonces, aquí viene lo que hacen las abuelitas. Un poquito de sal, según consideren. Con un poquito de agua. Y hacen esto. Lo pasan por todo el diámetro interior para que la sal vaya de forma pareja. Aunque cuando esto se remueve, se sabe que la sal se diluye. Entonces, queda bien. Bueno. Nos vamos a un corte comercial y ya va el bobo. Rapidísimo. Mis amores. Sigo aquí en la cocinadera feliz y contenta. Vean cómo va el arrocito. Acérquenseme para acá. Vean. Esta maravilla va así. Ya el arroz está prácticamente cocinado. Lo único es que tiene apenas un poco de residuo de humedad. Entonces, lo volvemos a tapar y lo dejamos a que vaya realmente dando su punto. Mientras tanto, consejos oportunos. Miren que esta receta nos va a servir mucho porque me da el chance de darles algunos consejos con lo que es la práctica de cuaresma y semana santa. Uno de los aspectos más bonitos de la cuaresma y semana santa es que no solo se trata de religiosidad como tal, sino que está impregnada de la cultura popular. Y ahí el teatro callejero, por ejemplo, tan maravilloso con sus diversas expresiones. ¿A qué llamamos teatro callejero? Aquellas representaciones que se hacen de forma llana y en las calles. Un teatro callejero podría ser la gigantona, por ejemplo. ¿Verdad? Donde ustedes ven que hay coplas y hay bailes y un montón de cosas más. Y hay música de por medio porque está la percusión en vivo todo el tiempo. Otro teatro callejero. La gigantona no es exactamente de Semana Santa, sino que les estoy poniendo ejemplos de lo que es un teatro callejero. Por ejemplo, la judea. Óiganme, la judea de Maníbo un día que yo fui casi lloro. Está más joven, por supuesto, ¿verdad? Y fui y entonces van representando, ¿verdad? A los diversos personajes. Y de momento un romano le deja ir, miren, un latigazo. Pero miren qué clase, ¿acuerdas? Eso le arrancó casi el tuco. Y después otro lo empujan y se le raspan las rodillas. Y ellos andan felices y contentos. ¿Por qué? Porque para ellos es importante tratar de acercarse aún más a todo lo que sucedió en ese entonces cuando Jesucristo es crucificado, es llevado al Calvary. Y entonces, de esas estampas bonitas que yo más recuerdo, la judea de Maníbo, para mí una maravilla. Otro teatro callejero que es interesante, Viernes Santo, en Mazatepec, desde horas tempranas de la mañana, la procesión de los judíos. ¿En qué consiste? En que los judíos, digo, la gente del pueblo se disfraza de judíos y hasta la vestimenta es hecha con cosas así bien artesanales. Y entonces, ellos andan persiguiendo a Judas hasta que lo atrapan y los zancolotean y demás. Igual persiguen a Jesús. Y mientras se da eso, la gastronomía siempre es presente en cada una de nuestras expresiones culturales. Entonces, se reparte el chilate, que es un tipo de atol que se hace a base de maíz puja agua y cacao. Y se pone punto de azúcar. ¿Quién le ponía un puntito de chile? Me decía Emilio Ortega, mi querido amigo Mazatepino, que es un investigador profundo y amante de nuestra cultura. Y hablábamos con él de esa serie de tópicos maravillosos. Y vamos a ver cómo ve el arroz. Vean. Qué bonito. Ahora sí. Ahora sí. Vean. Ahí están los jocotitos, los mariscos, el arrocito. Oh, qué maravilla. Bueno. Miren, voy a apagar la llama. Y vamos a emplatar. A ver si David nos ayuda. Muchas gracias. Estaba por otro lado, David. Entonces, vean. Comentando todas esas cosas tan bonitas. Hay que mantenerlas vivas para que nuestra cultura no se pierda. Vamos a ir sirviendo el arrocito con los mariscos. Vean. Ah, qué rico. Me encanta. Ahí va el jocotito. La ciruela, Nick. Miren. Jocotito. Ahí, ahí, ahí. Hágame caso. Hágame caso. Miren que se vean los mariscos. Por supuesto. Y miren esto. Voy a acomodar aquí esto nada más. Para que se vea más bonito, más divertido. Oh. Una cosa que no debe faltar, ya saben, es la decoración. Es la decoración de esta receta. Y una cosa que nunca, que me dicen cuando me encuentran, María Esther. Todo muy bien, todo me encanta, sos tremenda cocinando. Pero jodido, nunca probar las cosas que sé, si las pruebo. Pero, pues, no me pongo a degustarlas inmediata mismo. ¿Ah? Pero para que no digan, que no. Y me les dé ganas de hacer esta recetita. Aquí voy, pues. Aquí voy. Les voy a dar la primicia. Miren. Qué maravilla. No, pues. Mi mamá, que es tan especial para expresarse. Diría, cuídate que más las tapas. Qué lindo que es el hablar nicaragüenza, es linda. Qué cosa más deliciosa. Miren. Más allá de actuaciones, está muy rico. Es muy práctico. Con pocos ingredientes y grandes resultados. Si no les gusta, pues me lo regresan. Aquí tienen su arrocito con mixto de mariscos. Espero que lo preparen, lo compartan en familia. Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense. Los invito a que no se pierdan otra emisión más de Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Nos vemos en la siguiente emisión, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!